Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a estar haciendo Este video es de pintar las uñas Me voy a pintar las uñas Y como Ustedes saben que tenemos que tener esto Para lavarnos las manos Que es de bebe y huele muy rico Y entonces nosotros sabemos que ya no hay mucho Es desinfectante Vamos, para que ustedes lo compren Esperen, ahorita te lo dejo Para que ustedes lo compren Se llama Baby Oil Hell Se llama, y ahí está, miren lo pueden ver Y entonces vamos a pintarnos las uñas El color que nos vamos a pintar Va a ser este Este color Es casi como Corinto Creo yo que es Corinto, no sé amigos Miren, pueden ver Yo creo que es Corinto Oh, se ve ¿Te estás echando de el cinto? Sí Mi hermanita se está echando del desinfectante Entonces vamos a empezar a pintarnos las uñas Voy a empezar con este Y me van a esperar Y después me van a ver Como me van a quedar las uñas Pero Lo que vamos a hacer Es que Le voy a pedir el favor A mi mamá Que me pinte la otra mano Porque Esta mano Porque yo no puedo Y Después Como ustedes saben Que yo les dije Que le iba a hacer un video Donde iba a ir a los trampolines De Nueva York De la ciudad Y porque Yo no soy en la ciudad Estoy en un lugar Que se llama Mamaronek En ese Estoy en Nueva York Pero no soy en la ciudad Y No sé si Muchos de ustedes Viven acá No sé Porque yo sí vivo acá En Estados Unidos En Nueva York Pues Pero No en la ciudad Como les dije Que vivía en 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 Mamaronek No en la ciudad Amigos Uy ya se me está acabando Me está acabando No la pintura Del botecito No De este Se me está acabando Porque Ya me llevo Pintando las uñas Solo una uña Me falta Para Para yo pintarla Ok amigos Les voy a enseñar Como quedaron Mis uñas Oh espérenme Espérenme tantito Ya Ok Y mis uñas Quedaron Así ¿Lo pueden ver? Hay que hacer otra Ok Ahora Voy a hacer el intento Yo para poder Pintarme esto Porque no sé Si me lo puedo pintar Yo solita Porque yo misma Am Abajo en los comentarios Am Me pueden decir Si ustedes Se pueden pintar Am Con las dos Con esta mano O pintarse Con esta mano Yo No puedo Pintármela Con esta Solo con esta Porque No sé Pero No sé Porque no me lo puedo pintar Pero puede ser El intento De pintármela Porque no sé Mire como agarra la mano Yo la agarro Así lo agarro Esta Y yo la agarro Así ahora Porque no puedo Agarra Porque si lo agarro Así Entonces se me va Chorear Toda mi Uña Y no voy a poder Entonces Como les digo Que voy a hacer El intento Pero Si no puedo Le digo a mi mamá Y no pasa nada Y Después Vamos a ser contentos Todos Porque No contentos Pero amigos Si no Si no Emocionados Porque Voy a Voy a tener ya Mi Oh my god Miren como quedo Ay Enfoca cámara Enfoca la cámara Amigos Enfoca Enfoca cámara Cámara Enfoca Oh cámara Lo pueden ver Así No enfoca La cámara Espere Espere Amigos Como ahí se puede Y Entonces Voy a ver Si me puedo Pintar La otra Uña Espere Amigos Ok Entonces Como pueden ver Tengo pintado Esta uña Así Lo tengo Y Quedó Como así Me pasé Un poquito Me pasé Un poquito De pintar No pasa nada Yo me lo quito Con acetona Am Ustedes Conocen Acetona En los comentarios Am Díganme Como les dicen Su país Si acetona O no sé Espérenme Ya casi Amigos Ya casi Uuuuh Ya casi Solo me falta Este Porque Porque la verdad Mente No sé Si podré No sé Si me salieron Bien O no me salieron Mal Díganme Ustedes Pon like Si Si me salió Bien Pero si no me salió Bien Dejen abajo Los comentarios Venenme Amigos Uuuuh Me quedo Como así Miren Este no me salió ¿Qué pasó? Ok Espérenme Espérenme Amigos Solo voy a limpiar A mi hermanita Ya ¿Estás bien? ¿Sí? Ok Me quedo así Uuuuh Ok Entonces Voy a ir Por esta No sé Cómo me quedará La verdad Mente Porque Au Uff Pues No sé Te las voy a enseñar Ahorita Y Chau 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 Así quedaron Mis uñas ¿Pueden verlas? Le 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 Llama Llámela Así quedaron Maya ¿Sí? Oh sí Mira Como pueden ver Me salieron así Esta No Unas no me salieron bien Pero esta me gusta más Bueno pues Entonces Aquí he terminado Ya me terminé De pintar mis uñas Y ahora Después Le quería decir Estaba viendo yo En unos videos Donde No sé si ustedes Conocen Te vean Emilia Estaba viendo yo De que Fue a Estaba Fue a Un Unos trampolines De México De Mazatlán Y pues Estaba viendo yo Si Podría ir a Esos trampolines Pero Antes De ver Este video Les quiero comentar Que A Te vean Emilia Es mi Prima Pero Yo no estoy Con ella Pero si Este video Llega A Muchos Like Cinco mil Like Entonces Voy a hacer un video Con ella Con Te vean Emilia En Mazatlán México Que vamos a hacer Veinticuatro horas Veinticuatro horas En la piscina De ella Porque Yo también tengo Una piscina Acá En mi En mi En mi Casa Y No tengo Hacerla Verdadmente No No tengo Ahorita Es como De Una cosa Yo Si tengo Una piscina Pero Tengo Otra Que es Mi hermanita Que es Inflable Y Entonces Vamos Les voy a Acer Esto Porque La verdad Ahorita Nos estamos Mentiendo En eso Inflable Porque La estamos Mentiendo No No estamos Saliendo Afuera Porque Pueden Ven Por el Coronavirus Y La cual Entonces Entonces Hamos Entrado ¿Qué? Oh Si Hamos Entrado La piscina Inflable Acá Y la Hamos Estado Poniendo La Hamos Estado Poniendo Acá Adentro Acá Adentro Amigos Y Entonces Bueno Pues Hasta Aquí El Video De Hoy Si Los Ha Gustado No No Olviden De Dar Un Like Y Suscribirse A Mi Canal Y Los Veo En Otro Vídeo Bye Bye